¡No se equivoca ya también Edson Rivas! Y es un craso error por parte de los cocoteros que puede ser para Klusener. ¡No va a ser Klusener! El equipo que dirige Ramón Marallaga, un equipo de fantasía, viene este servicio, puede ganar primero el cabezazo a dos. ¡Un gol! Fede Boy, Federico Bay en el centro, parecía falta el cabezazo en el área y el rechazo defensivo de Christopher Urbeneta. Sigue la posibilidad, otro centro, buscando a Klusener, el cabezazo a Klusener. ¡Gol! ¡Gol! ...Mastía, Eire Saurabia, Argon al... ¡Klusener, gol! ¡Gol! ...le gana, ahí está el balón. Para el control en profundidad, a ver quien llega, Moncada que la deja para Klusener. Este va tocando, cuidado que está el segundo, está el segundo, viene el disparo. La tiene Aranda, que va a ser Aranda Busco pase buscando a Klusener Que se desmarca muy bien, la tiene Klusener Tiene el gol El palo Nuevamente el balón Con qué categoría sale ahí recuperando Platense García Entregan para Klusener Y Klusener van a levantar el centro El balón para Moncálor El animal y Marcelo Santos es el lateral derecho Así que un detallito nada más El cabezazo de Klusener Que cerca ha estado del primero Tapó Marlon Licona Condiciones También el padre de este chico Atención, Klusener va a meter la pelota El balón suelto Y todavía llega Le queda de ganancia al tiburón Ya en terreno rojo Aquí para Klusener el servicio Más blandita la pierna que Cardona Cardona que sí la pone como se debe Y ahora con el cambio que va a buscar a Klusener La baja Klusener Puede ser ahora para el descuento Señoras y señores 3 a 2 3 a 2 Cuando viene Klusener Viene Alvarito Klusener Se animaba Esa última jugada de vida Porque cuando filtra el balón Los dos dudan Quién está en posición adelantada Se viene Klusener Atención Recibiendo Klusener Pepo Viene Witty No podía mejor García Que recuperaba ese balón Otra vez el verde Llegaba Berrío Con Klusener Mete presión Klusener Se anima el público Freddy viene para Ramos Salida del escualo Klusener Entregaba Klusener Robado el balón Hernández Atención De estos equipos Pues están bastante Reñidos Muy parejas Muy parejas Otra vez el movimiento De costado Y es el platense Que parece que Se va a ir al descanso Con la ventaja Este es Klusener Que pelea Y aquí La salida A través de Montoya Klusener Aquí viene Klusener Fuerte esa Entrada Pero Klusener Se levanta Saca disparo Muy bien Toca La pelota Para Daniel Meléndez Ahí está Meléndez Roca La pierde en España Ahí está Álvaro Klusener Arranca el 9 La puede tener el platense Arranca el argentino Recorte Hacia la izquierda Y toca Para donde está Brian Un Ramos Que no lo hizo mal En el primer juego De la jornada Antonio No lo hizo mal Pero También fue goleado Con la taca platense Va Álvaro Klusener Le va a pegar Klusener Se mete al área ¿Qué va a hacer? Llega la marca del defensa Al final Termina mandando el centro A quien Vuelve a centrar Que es el 30 de abril Es todo el sábado Y la reprogramación Montoya Verticaliza juego Largo en vivo Atención con esta Sale Klusener Puede abrirla Para Moncada Falta 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 de Léndez Habrá tiro libre Fuera del área Aquí está repartiendo Balón Ramos Atrás Sofír Padilla Parecía complicarse No Encontró A Ilse Barahona Este va tocando Aquí está Platense La pelota Que llega Que llega para donde Está Jorge Cardona Que se acomoda El servicio El corte defensivo Pero buen disparo De forma directa De parte de Rolly Martínez El cañonero Viva sometido En su cancha Federico Maya De zurda Encuentra bien ubicado Álvaro Klusener Le pide que pique Ramos Balón al espacio Y es bueno Ramos Falta Falta Klusener Se mete al área Klusener Va a mandar el centro Cerca la pelota Le vuelve a quedar Al delantero